Hoy es uno de esos días en los que quiero estar feliz Todos son alegrías, risas, amigos, un placer Por eso yo os digo que solo queremos cantar Cantar junto a vosotros una vez Queremos cantar con las gentes de Europa Solo amor, no otra cosa Queremos cantar No deseo despertarme de este sueño tan feliz Quiero seguir disfrutando de la vida junto a ti Por eso yo os digo que solo queremos cantar Cantar junto a vosotros otra vez Queremos cantar Con las gentes de Europa Solo amor, no otra cosa Queremos cantar Queremos cantar Con las gentes de Europa Solo amor, no otra cosa Queremos cantar Queremos cantar Queremos cantar Queremos cantar Queremos cantar Queremos cantar Queremos cantar